Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video. En este video les quiero explicar el funcionamiento o la configuración para una secadora Samsung. Como pueden ver esta es la secadora, este es el modelo. Procedemos a encenderlo y van a ver que todo empieza a encender y hacer soniditos. En esta pedida de aquí podemos configurar lo que es el secado. Como pueden ver estoy señalando ahí donde dice Quick Dry que es como el secado rápido que realmente es el más común, no es el como quien dice funciona para absolutamente todo. Y ahí lo pueden mover, como pueden ver lo pueden configurar a como ustedes lo quieran pero lo vamos a dejar en Quick Dry. En este pueden ver el nivel de secado, dependiendo de como lo quieran regular. Este es el de temperatura, mediana, alta, baja, no lo vamos a dejar en alto para que salga caliente, para que se quema rápido. Y en este último regulamos lo que es el tiempo, de 20 minutos hasta 60 minutos. Solo presionamos y pueden ver que está constantemente cambiando ahí. Regulamos el tiempo que nosotros queramos darle. Procedente solo le damos a este botón de inicio y listo. Realmente no tiene mucha lógica, mucho sentido, pero realmente es bastante, bastante sencilla de usar este tipo de secadora Samsung para poder sacarle el uso. Entonces le damos a Start y vamos a ver que empieza a girar normalmente sin ningún tipo de problema. En este momento no la tengo cargada, solamente quería hacer la demostración. Le ponemos pausa y la apagamos nuevamente. Hasta la próxima.